Sí se nota la mejora, ¿eh? Temas reflejos en los charcos, iluminación, resolución, framerate... Se nota en todo, ¿eh? Muy buenas a todos otaneros y bienvenidos aquí a Puerta del Sótano Bienvenidos a un nuevo video gameplay En este caso no puedo decir que sean unas primeras impresiones como tal Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque, bueno, os traigo la versión de Judgement De, en este caso, Xbox Series X Tenía muchas ganas de probar este nuevo remaster, esta versión del juego en Xbox Y bueno, pues imagino que esto lo estaréis viendo a jueves aproximadamente Imagino que también para entonces, para el mismo día, es muy probable Que estéis viendo, que os suba también un video de impresiones Y os cuente pues un poquito más en detalle todo lo que me ha parecido este remaster Y todo lo que ofrece en cuanto a mejoras respecto a la versión original Que como ya sabéis hasta la fecha era exclusiva de Playstation 4, ¿vale? Uno de los mejores títulos para mí de su respectivo año Y un juego que creo que todo el mundo debería darle la oportunidad de jugar Más sabiendo que ahora mismo, pues en Xbox, tenéis acceso a toda la saga Yakuza Sabéis que esto es un spin-off de la saga Yakuza Y bueno, sin más, vamos a empezar una nueva partida A ver qué tal Vamos a empezar en difícil, por supuesto Vale, ya estamos ahí Vale, de momento lo primero que sí Los tiempos de carga son súper cortos Bueno, el comienzo del juego es muy... Bueno, ya lo vais a ver, ¿vale? Vamos a ver cómo es Yagami un poquito antes De que sucediese todo y tal Además, mola un montón un poco el por qué Yagami se convierte en quien es Y bueno, lo vais a ver, la historia es brutal Es el director del bufete de abogados donde trabajaba Yagami Que es el protagonista anteriormente Ahí lo tenéis A banda sonora, a los guiños que tiene Bueno, en fin En fin, no quiero decir nada Es un juego del que ya hemos hablado aquí en el canal en muchas ocasiones El cómo mezcla la saga Yakuza clásica Con sus mecánicas de investigación De visual novel, de aventura gráfica De absolutamente todo lo que tiene que ver con investigación Cómo mete las mecánicas y tal Es que lo hace tan bien con el tema de los... Bueno, en fin, brutal Brutal Es un juego que tenéis que jugar sí o sí Y ahora que ya salen todas las plataformas Y en sus versiones para nueva generación No hay excusa Yagami 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 Bueno, este es el motivo en realidad del porqué El motivo de porqué Yagami se retira de la abogacía Deja de ejercer de abogado y se mete a ser un detective Random Tiene que ver con este caso del que están hablando ahora Yagami 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 De asesinato tal Bueno, le absolvieron Y resulta que era culpable Entonces todos quieren a este Todos querían a Yagami en el buffet Para que les defendiese Para llevar sus casos Y bueno, por si os lo estáis preguntando Judgement si tiene que ver con la saga Yakuza Tiene lugar en Kamurocho Que es donde tienen lugar casi todos los Yakuza Y más importante que todo eso Si aparecen Yakuza Y si aparecen algunos personajes Importantes de la saga Bueno, importantes Ahí está Acaban de informar de que ¿Dónde está? Yagami es un autor de la autoridad ¿Dónde está? La autoridad es Ookubo Shinpei ¿Otra vez? Este es el hombre del que os hablaba Otro cargo Lo cual las probabilidades De ganar el caso son ínfimas Y de que se equivocasen el otro Muy altas Yo no bromeo Bueno, ahora se siente culpable Porque por su culpa Emi-chan pues Ha muerto Al pavo le absolvieron Cuando deberían haberle condenado Y por eso deja de ejercer Juego por cierto Que se ve Espectacular Le pasa lo mismo Que a Yakuza Tiene momentos en los que lo ves Y te quedas absorto Y otros en los que el juego Luce regular O sea Es un juego que lo mismo Te deja cuadros Lo mismo te deja rotísimo Que lo mismo A lo mejor Lo ves y dices Pues no es para tanto O sea es que depende mucho Del momento en el que lo veas Y ya está Ahí está Por eso lo veíais tan repeinadito Tan 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 pascual Ahora lo vais a ver Pues es que hay momentos En los que se ve el juego Espectacular O sea esto es así Y luego hay otros En los que tal Sobre todo son juegos Que se ven mucho mejor Con De noche O sea con ambientación nocturna Como esta por ejemplo Gracias a la iluminación Que tiene y tal Que de día De día deslucen un poco Los Yakuza Bueno ahí lo tenéis Este es Yagami ahora Nada se ve muy bien Se ve muy bien La remasterización esta Buah la banda sonora Como mola Me encanta este puta juego Don Quijote Que grande por dios Si no me equivoco Si no Creo que empezaba Con la persecución De este pavo Ahora Creo eh Creo recordar Se ve muy bien Se ve muy bien Se nota la remasterización Se nota sobre todo En la La nitidez En la limpieza De la imagen La resolución Va topedo Ahí el hijo de puta Contente 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 Yagami Bueno es el putísimo amo Yagami Ya os lo digo Yagami es el putísimo amo Vamos allá Se ve muy bien En general es un juego Que es bastante más ágil Que los Yakuza En su sistema de combate En este caso Tienes dos estilos de lucha Y es más rápido Es más ágil Que los Yakuza Venga campeón Tú vas a recibir El primero No acordaba Que te dices aquí Nada más empezar De hostias Con estos Matones Bueno Ahora salta El tutorial Que raro Tío Después de jugar A Yakuza A Laika Dragon Que raro se hace Después de Laika Dragon Algo como esto De nuevo O sea Se me hace muy raro Tío Ante impulsado LB Para protegerte De los ataques Que recibas Bloquear Es sobre todo Importante Perseguir A peleas complicadas Hay peleas muy jodidas Las peleas contra los jefes En difícil Que es como Me lo he puesto Y como lo jugué En su día Es bastante jodido El Judgement Es bastante jodido Es difícil Venga campeón No me deja cambiar De estilo No De momento No me deja Vale Venga va Levanta Tú Vale Este ya Pues si estás Acabadísimo Colega Vale Sí Muere Vamos a hacer caso Al tutorial Porque si no Veo que no vamos A avanzar Vale Agarra enemigos Vale Ahora me va a explicar Lo del cambio Sí Ataca A los enemigos Para la barra Éxito En la parte superior Izquierda De la pantalla Si tienes Cargado Al menos Un segundo A la barra X Podrás utilizar Acciones X Vale Sí Por ejemplo Cuando hayas derribado Agarrado a un enemigo Vale Vale No hace falta Que me lo cuentes Ahora En este caso Son interacciones Con el entorno Vale Ya sean Con carteles Con las paredes Con bicicletas Con escaparates Etc Vale Pero tenemos que tener La barra de X Cargada al máximo Ya está Está muy guapo El sistema de combate Como digo Todavía no nos han dejado Probar los dos estilos O no nos han dejado Probar los No me acordaba yo De que empezaba Con hostias Yo recordaba Empezar directamente Persiguiendo al Pavo Pero no Ahora ya lleva Su chaqueta Su estilazo Una de las cosas Que más me molaba Era el despacho Nuestra oficina A la que podemos ir Cuando queramos Y ahí en nuestro despacho Tenemos nuestra mesa De pinball Nuestro tocadiscos Nuestra decoración Todo lo que es Los muñecajos Que consigamos En las máquinas Por ejemplo Los muñecos De Super Monkey Ball Tal Podemos colocarnos En el despacho Plantas que compremos Podemos decorarlo Con platos Bueno Cosas que podemos Comprar en el Don Quijote Y en otras tiendas De De empeños Joyas Tal ETC Ahí Bueno Se pueden hacer Muchísimas cosas Y la verdad Es que mola mucho Se fue hacia la calle Rose Bueno Como veis Es Camurocho Vale O sea que La zona Os va a sonar bastante Porque es La que Principalmente Ocupa La mayoría De los Yakuza Pulsa Mientras te mueves Para correr Yagami Joder Se ve muy bien El juego A ver un momento Vale Ahora no me deja Si se nota La mejora Temas reflejos En los charcos Iluminación Resolución Frame rate Se nota en todo A ver si me deja Aquí Vale Porque estoy viendo Que no tiene Modos gráficos O sea que Esto ya va Chetado a tope Desde el principio Por lo menos En Xbox Series X No sé si en la versión De Playstation 5 Será exactamente igual Yo imagino que sí Pero en la versión De Series X Como podéis ver Ya va chetado Desde el principio Apártense De mi camino Ya me iba En plan Vale Que daño me ha hecho Yakuza Like a Dragon Que daño me ha hecho Yakuza Like a Dragon En fin Y me va a buscar Ya por los rincones A ver si encontraba Medallas del Glen Toyo ¿Sabes? Lleva un gorro peculiar Y una chaqueta interesante Tiene un lunar distintivo En la cara Barba de un día Y ojos no sé qué Vale Veamos si encaja Con alguien Bueno esto es lo que digo El juego tiene Bastantes Bastantes mecánicas De investigación Y entre ellas Bueno pues está El modo búsqueda este En el que podemos pues Fijarnos en diferentes objetivos Encontrar pues los detalles A los que Por ejemplo Dices Este podría ser Se parece Este no es Vale pero Lleva un gorro Tal ¿Cumple con todo? No No cumple con todo Por lo tanto Este no es el objetivo Esto es un ejemplo Vale Luego tenemos también Pues investigar con un dron Investigar zonas del crimen Para encontrar pistas Hay un montón de cosas De este tipo Lo cual hacen que muele bastante ¿Es ese? Puede que sea este de aquí Sí Es este de aquí Ya lo hemos encontrado Tiene el lunar Sí Yo recordaba esto Desde el principio O sea yo Mi primer Me hablas de Yakuza Yo pensé que empezaba Directamente Esta escena Con la persecución Pero no No me acordaba De que esto estaba aquí Voy a echar de menos A Chivan Chivan es un personaje Que enamora Ah vale Primero sin que nos vea Es verdad Podemos escondernos Detrás de 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 los Diferentes objetos Que hay Vale por ejemplo Los carteles Coches Etc etc Para que no nos vea Porque de vez en cuando Pues se queda ahí En plan Asomándose Porque se pone en plan Paranoico Entonces cuanto Cuanto más la caguemos Más difícil va a ser Que consigamos el objetivo Entonces lo suyo es Por ejemplo Detrás de este cartel Ves que se para ahí Pues Tu objetivo puede Comenzar a actuar Con más cautela Como si de repente Tuvieras sospecha De que le están observando Pues entonces Aquí es donde nos queda A nosotros Escondernos Si el objetivo Te ve Cuando esto ocurra El medidor de precaución Comenzará a aumentar Si no te escondes a tiempo Chanchón Una mecánica Está guay Está súper Chachi Y tal Y la verdad es que Deja momentos tal A veces incluso Tienes que espiar A alguien Y encontrarle haciendo Algo que le incrimine Hacerle una foto En el momento Y mola La verdad es que mola Pero si que es cierto Que bueno Así como sigilo Y tal Pues es bastante básica La mecánica Pero lo cierto es que mola Porque el juego Los contextos que mete Y las persecuciones que mete Mola Por ejemplo Me acuerdo que había Una misión En la que tenías Que seguir a un pavo Y demostrar Que le estaba poniendo Los cuernos a su mujer Que estaba citando Con otra pava Y tal Bueno había un poco de todo Este tipo de cosas No podrás moverte Estando escondido Así que Encuentra el momento Adecuado para salir Pulsando B Para no Perder completamente Tu objetivo Vale Parece ser que ahora Tengo que seguir el tutorial No me van a dejar Hacerlo con total libertad ¿No? Venga vamos Que se nos escapa Disimulando Disimulando Te están espiando Bueno y luego están Los juicios también Que bueno ya veréis Cuando necesitas Encontrar testigos Asistir a los juicios Ver que bueno Todo empieza con Si no recuerdo mal El primer caso y tal Estaba todo relacionado Con la yakuza También tenías que defender Tenías que encontrar pistas Para encontrar la inocencia De un yakuza Creo que por un asesinato En un bar y tal Y ahí empieza a desenvolverse Toda la trama No vamos a entrar En muchos más temas Pero Vale 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 Me callo Choto Choto mateo Si no recuerdo Lo acababa pegando Un palizón a este pavo No me acuerdo bien No ha estado cerca La música es la pollísima Bueno y por supuesto Tiene pues todo lo típico De los yakuza Todos los minijuegos Que os podéis imaginar De los yakuza Pues están presentes aquí O sea es un yakuza Pero con mecánicas De investigación Y con un sistema de combate Que es un poquito más ágil Y tal Más difícil en mi opinión Más difícil Joder Si ha mejorado gráficamente Si ha mejorado Si que es verdad Cuando vi las primeras imágenes Las primeras comparativas Fue como Uy luces raro Pero ahora lo veo en movimiento Y os puedo asegurar Que se ve bastante mejor Que la versión original Que ya se veía muy bien Hay que decirlo Tampoco vamos a mentir aquí Ya se veía muy bien Judgment en Play 4 Pero lo cierto Es que esta versión En Series X Espectacular Creo que era por aquí ya No mucho más lejos ¿Os suena ese sitio? Buah Ahora lo veo Ahora lo veo Chaval Y no puedo evitar pensarlo No puedo evitar pensarlo Joder Qué fuerte No puedo evitar pensarlo A ver si podemos hacer Que no nos vea Que viene ¿Quién es? Ya está Ya está Casi nos pilla No pasa nada Tío Vamos Super disimulado ¿Sabes? Kaito-san Tanté La paloma La paloma ¿Durón? Con el dron También hay muchas misiones Bueno también había un minujuego Que era carreras de drones Pero con el dron también Había partes de investigación Que estaban guapas En plan ahí a través de ventanas Y tal Investigar por el interior De edificios Tenía un montón de mecánicas interesantes El tema de los disfraces Para infiltrarte en diferentes zonas Comprar disfraces Tenías también el tema de las cerraduras Hay zonas en las que tienes que forzar cerraduras No sé Tiene un poco de todo Tiene un poco de todo La verdad Y casi todo lo hace perfectamente El maldito juego Me suena a mí que no es mucho más Creo que en estos callejones Le partía la boca ya Oh, las sombras están muy bien Sí, me suena a que era aquí Me suena No sé por qué Pero me suena un montón que aquí Seguimiento completado Kaito-san Hay un gatete También había muchos gatetes Cuando hay zonas de investigación Siempre hay un gatete por ahí escondido Siempre, no sé por qué Naruhodo Vale, acerca del modo de búsqueda Te active El modo de búsqueda Se activa Se utiliza al investigar escenas del crimen Verificar hechos Bueno, pues todo lo que os he estado contando antes Actuarás en primera persona durante este modo Usa los objetivos que se muestran a la derecha de la pantalla Para descubrir lo que necesites investigar Habrá momentos en los que tengas que estar en un sitio Y observar la zona sin moverte Mueve la mira sobre las áreas sospechosas Y pulsa RT para examinar los puntos Luego había un montón de puntos por examinar Y había algunas cosillas secretas también Venga, vamos allá Los gatetes Siempre hay gatetes Esto no es una paloma Es un gato Bueno, me parece que aquí había que investigar Efectivamente Eso es lo que hay que mirar, ¿vale? Que es el dron Que ya, pues, tomaríamos el control de él Ah, bueno, es verdad Te daban los puntos estos Ya no me acordaba, macho Ya no me acordaba Creo que ya no hay nada más aquí en esta zona Pero conviene investigarlo todo Tirarte tu tiempo y tal No ir con prisa por los puntos aquellos Que te daban Tampoco me preguntes mucho Vamos allá Ahí está Localiza tu dron Parar la investigación Una vez que ya lo tenemos Concéntrate Corredor de apuestas de caballos de camurocho Suena totalmente Vamos Tío legal seguro Efectivamente Lo tiene todo Sí, me acuerdo de esto Tienes o aquel ya, Gami O sea, se le acaba sudando fuerte todo Entra en el callejón Se le acaba sudando muy fuerte todo El tema legalidad se le asalta un poquito a veces Digamos que es un detective que no sirve mucho No sigue mucho las normas a veces Domo Tal vez Tienes o aquel ¿Dejad las cosas claras? ¿Tantí? ¿Eso es lo que pasa? Sí. ¿Tienes que ir más rápido? Y ahora, ¿por qué? ¿Hay una reunión? Bueno, da igual. No os voy a contar absolutamente todo, pero me voy acordando de cosas. Creo que ahora había persecución. Es que no lo recuerdo bien. Igual me estoy mezclando ya con cosas. Sí, sí, había persecución, sí. ¿A dónde va el chaval? Vámonos. ¿La persecución de estas de Quick Time Events? Eran difíciles, ¿eh? Eran difíciles. Vamos allá. ¿Tenías que ir esquivando? Bueno, pues un poco como en Semu, es un poco el rollo. Cuando un objetivo corra, deberás salir detrás de él. Muévete por la ciudad sin chocarte con los obstáculos. Mueve el joystick izquierdo y pulsa el botón indicado correctamente para alcanzar a tu objetivo. La barra de distancia indica hasta dónde debe llegar el objetivo antes de que lo pierdas. Eran jodidillas, eran jodidillas las mierdas estas. ¡Vámonos! ¡Guau, guau, guau! ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, lo hemos hecho. Lo hemos hecho, lo hemos hecho. No pasa nada. Todo perfecto. Todavía no nos hemos equivocado. ¡Uy, guau! Ahí sí que me he equivocado. Por estar hablando donde no debía. Que me ha tirado, me ha tirado algo. ¡No me tires cosas! Me lo he comido. ¡No me tires cosas, detective moroso! ¡No me tires cosas! Creo que aquí se ha acabado la persecución, ¿eh? ¿Captura los objetivos? Sí, vale. ¿Vamos allá? Nada, esto es bastante facililla. Creo que recordar que le daba una buena paliza. Le dejaba ir tirado en el suelo y le robaba el dinero. Vamos allá. Nada, tonto. Nope, nope. Venga, vuelvo a intentarlo otra vez. ¡Detective moroso! Vamos allá, venga. Ah, mira, ahora sí que me deja cambiar de estilo, ¿vale? Tenemos grulla y tigre. La grulla es particularmente eficaz contra grupos grandes, mientras que el tigre es un solo oponente, ¿vale? Vamos allá. Aunque bueno, esto no siempre es así, ¿vale? Yo diría que esto es una indicación más o menos básica, pero ya os digo que no siempre es así. Vamos, campeón. Tenemos acción. Vamos a hacer acción. Patan la boca ahí fuera. Venga, levántate. Anda, campeoncillo. Levántate. Le damos con el cubo, venga. Hay un montón de acciones, dependiendo de los elementos que utilicéis del entorno. Vamos a coger otra cosa, a ver. Ah, hostia, es verdad, esto también. Esto molaba mucho. Y esto era súper útil. Oh, mira, si tenemos aquí palo. Hasta luego. Bueno, esta primera batalla, como habéis visto, es una batalla de tutorial absoluta. O sea, de hacer el ganso y nada, súper sencilla, ¿sabes? Para que te enseñen un poquito cuáles son los comandos base y todo eso. Oh, my God. Joder, se ve muy bien, eh. Se ve muy bien. Ahí se nota la remasterización. Es el puto amo, tío. Sí, tiene momentos en los que se ve realmente espectacular, ¿eh? ¡Komi! Este es Yakuza, a mí es Yakuza. El puto amo. Ahí va. Es que me hace toda la gracia, tío. ¡Nari! El Kaito este es el puto amo. De hecho, tiene un par de momentos bastante estelares. Joder, se ve muy bien, ¿eh? ¡Hate ya, coño! Está todo grabado, tío. Y mira, soy abogado. Es el puto amo, tío. Es el puto amo. Así que nada, gente. Bueno, yo creo que hasta aquí... ...